Me lleno de alegría, cuando amas con su mente Se me llena por el cielo, a vestirlo de azul Me lleno de alegría, me lleno de alegría Me lleno de alegría, me lleno de alegría Semilla tiene un color especial Semilla sigue teniendo su mente, me sigue oliendo acá Me gusta estar con su mente Semilla tiene un color especial Semilla sigue teniendo su mente, me sigue oliendo acá Me gusta estar con su mente Me gusta estar con su mente Me gusta estar con su mente Me lleno de alegría, me lleno de alegría, me lleno de alegría Semilla sigue teniendo su mente, me sigue oliendo acá Semilla tiene un color especial Semilla sigue teniendo su mente, me sigue oliendo acá Me gusta estar con su mente Me gusta estar con su mente Me gusta estar con su mente Ay, en verdad, me gusta estar con su mente Ne Hartzballo, no tiene un color especial Me gusta,,, me llena de alegría, me lleno de alegría Peja estar con su mente Yo soy como fútbol que yo soy contundir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!